¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Claro, el año pasado fue un poquito complicado, no pudimos realizarla por la cuestión de la pandemia. Este año decidimos nuevamente retomarla, volver nuevamente al santuario, porque por dos años después del huracán María se tuvo que trasladar a María de Exiliadora, en Cantera, porque no podíamos realizarla allí en el santuario. Y hay una química dentro de la misión que es atachada al santuario. Y pues, aunque les agradecemos, porque la verdad que nos sirvió de mucho el ir a María de Exiliadora, pero es que el santuario es el santuario para la misión. Entonces, por eso queremos regresarlo. Y este año, pues, aprovechando de que es el año de San José, pues irnos agarrado de la mano de él para las reflexiones. Por eso es que el lema es, afianzados en la providencia. Pero desde la visión de San José, tenemos tres días de misión. Empezamos el día 16 hasta el 18, o sea, es martes, miércoles y jueves. Los dos primeros días van a ser un poquito más compactos. O sea, la misión de este año no va a ser igual que las de los años anteriores. Empezamos a las seis y media de la tarde con el rezo del Santo Rosario. A las, más o menos a las siete de la noche, daríamos comienzo a lo que es la prédica. Y una vez culminada la prédica del día, se va a exponer el Santísimo y hacer el cántico y tener alabanza. Ya el jueves, pues, tendremos la Santa Misa, la Vigilia de San José. Así que vamos a estar celebrando la misa. Y la prédica que correspondería ese día es dentro de la humilidad. Ok. Tenemos tres predicadores para la misión. El primer día va a estar el Fray Héctor Lue, de los Carmelitas. Él tiene como un subtema, un tema que se le dio, que es Afianzados en la fe. El segundo día es Fray Aníbal Avilés, de los Capuchinos. Él le toca el tema Afianzados en la ternura de Dios con San José. Y el último día tenemos a Monseñor Álvaro Corrada del Río, que nos va entonces a traer la reflexión de Afianzados en la Providencia. O sea, que cada día vamos a tener ese camino de cómo debemos de confiar en la Providencia y estar afianzados. Y si han visto el arte, hay un ancla. Ese signo lo trajo Padre Leo porque en los antiguos cristianos, entre partes de los signos que tenían para representarse como cristianos, era el ancla, porque el ancla es estar afianzados, estar unidos a Dios en todo momento, no importa las circunstancias, como una nave que tira el ancla para quedarse en su sitio. Pues de la misma forma nosotros afianzarnos, agarrarnos a esa Providencia de Dios, aferrarnos a Dios. Eso va a ser este próximo 16 al 18 de marzo. Bien, estaba mencionando que va a ser presencial porque estamos quizá ya en un proceso de volver. Las personas que han participado los años anteriores de esta misión, normalmente se hace un eventazo, ¿verdad? Con una carpa gigante, mucha gente. Ante los retos que presenta la pandemia, este año, ¿cómo se va a hacer esa dinámica? ¿Puede haber personas con la preocupación de voy o no voy y voy a estar seguro? Bueno, en realidad la misión se va a hacer presencial, pero también la vamos a estar transmitiendo a través de la página de Facebook del Santuario, se va a hacer virtual también, va a ser transmitida a través de Radio Paz y también se va a transmitir a través de Teleoro. O sea que les vamos a dar la oportunidad a las personas que tal vez no se sientan un poquito seguras en llegar, o no pueden llegar por alguna razón, puedan compartirlo también y vivirlo desde la comunidad de su hogar o donde se encuentren, a través de todos los medios, ya sean los medios digitales o a través de la radio, televisión, que puedan participar. Como toda actividad, pues tenemos todo el protocolo correspondiente, se le pide que utilicen las mascarillas, que se les registra y se les toma la temperatura y que tengamos el distanciamiento, pero eso no significa que nos podamos reunirnos y más en estos momentos allí en el santuario de que tenemos el terreno, que es abierto, no estamos encerrados y podemos entonces congregarnos con mayor tranquilidad. Exacto, que eso es algo, ¿verdad? Que a veces la preocupación de la gente es ir a las iglesias porque son cerradas, porque en este caso el santuario, tenemos la bendición de que está abierto en un terreno amplio, donde usted si no quiere estar dentro de la carpa, pues se sienta donde usted quiera, tiene esa libertad. Así que yo creo que es muy seguro el hecho de poder ir y participar. Yo creo que es importante participar. Monseñor Ángel Luis Río, del Obispo de Mayagüez, ahora mismo no me acuerdo el lema, pero creo que es algo como de regreso al padre, creo que se llama el lema que está utilizando durante este año para animar a la gente a volver a esa vida de fe que tal vez se ha enfriado un poco con el encierro, nos hemos acostumbrado quizás a la misa virtual y ahora podemos ir presencial y quizás ya como que no nos nacen las ganas. Y yo creo que es tiempo de regresar, de regresar al padre, de regresar al santuario, de regresar a nuestra casa, básicamente. Así que, Sauniel, vamos a dar los detalles una vez más de la actividad. ¿Cuándo va a ser el horario? Ok, misión cuaresma de aquí de Cesana, 16, 17 y 18 de marzo, comenzando a las seis y media de la tarde todos los días con el rezo del rosario. Los dos primeros días, como les expliqué, va a ser prédica y la exposición del Santísimo. Ya el tercer día, que es el jueves, pues tenemos, después de Rosario, la Santa Misa. La prédica va a estar dentro de la misa y exposición al final. Puede ser presencial, pueden acompañarnos o verlo a través de la página de Facebook, a través de Radio Paz y a través de aquí de Teleoro. Claro que sí. Sauniel, gracias por habernos acompañado para darnos esa información. Y nada, ya estaremos pendientes ese día para reseñar también todo lo que suceda acá en el programa. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Bueno, amigos, nosotros hacemos una pausa. No se vaya porque en breve nos vamos de Road Trip con Jesús. ¿A dónde? Ya veremos al regreso. No se vayan.